Que lindo olor, viernes otra vez olor, sipe! Con B de Vagancia, con I de y tiempo me va a decir alguien Con E de Endesita Festa, que lindo día olor Con R de Rentala Platicola, Bill Con N en A, que no te digo Con E de Encajales bien fuerte Con S, siiiiipa! Ya has sentido olor que te relampaguea el estogamo Y se te seca la garganta de la C que te agarra olor, jaja Tu móvil empieza a sonar olor porque te llaman la guayna desesperada por tu platicola Que iluminado que soy olor! Pensad que hoy el viernes soy lindo, guituo, cojudo, deseado, carachento, jamás guampudo Y con más 6 garrapatas de peluche y piojos de peluca Siiiiipa! Vamos a darle hasta que el siguiente hígado Máale que soy el viernes olor!